¡Hola, hola! ¡Qué emoción que estemos otra vez reunidas! Y digo reunidas porque tenemos hoy a una invitada muy especial, que ahorita Natalia nos va a platicar, pero bueno, sin entrar en más detalles, pues les diremos que seguimos con esta temporada tan controversial, ¿no? Sobre monumentos, antimonumentos, y hoy queremos abordarlo desde un, pues sí, desde una visión distinta, no solamente geográfica, sino también de creación, ¿no? Hoy vamos a abordar creación artística. Entonces, bueno, pues, hola y bienvenides a otro episodio de Echos Patrimoniales. Natalia, ¿cómo estás? ¡Hola, Mitzi! Estoy súper bien, muy contenta de poder continuar con la temporada, como tú bien mencionaste, y estoy también súper contenta porque hoy tenemos una invitada, bueno, todas nuestras invitadas son especiales, pero hoy estoy bien contenta porque es una persona que logré conocer hace mucho tiempo y que aprecio un montón, y con nosotras tenemos a la artista peruana Nereida Apasa. Y la Nereida, ¿cómo estás? ¡Hola, hola, hola! Hola, hola, Natalia, hola, Mitzi. Es hace mucho tiempo, es iniciando la pandemia. Y literalmente ya pasó, ¿no? Bastante tiempo. Bueno, como, o sea, Nereida y yo nos conocimos en Londres, cuando justo yo terminé de hacer la maestría y tuve la oportunidad de trabajar un poquito en el Museo Británico con el Centro Santo Domingo. Para la investigación latinoamericana. Bueno, el nombre es mucho más largo, pero se me fue ya. Nereida es poeta, Nereida es una artista visual que ha vivido, bueno, en Arequipa y Puno en Perú, ¿correcto? Su trabajo es completamente multidisciplinario y ella se ha podido presentar internacionalmente también. Ha hecho trabajo como una exposición virtual llamada Patria, que se hizo en el Bicentenario de la Independencia Peruana. Y yo por lo menos tuve la oportunidad de conocerla y trabajar con ella cuando ella hizo su residencia artística en el Museo Británico, en el que ella trabajó con las colecciones etnográficas de Perú que se encuentran actualmente allí. Así que yo sé que ella ha hecho un montón y esto es solamente un resumen. Pero, Nereida, cuéntanos, ¿quién es Nereida para Nereida? Bueno, sí, soy artista peruana. Mis padres son de Puno, una ciudad al sur de Perú. Son migrantes y llegaron a Arequipa, que es la ciudad donde yo nací el siglo pasado. Y acá es donde he crecido, acá es donde he formado también mi propia familia y desde donde empiezo a hacer mi práctica, ¿no?, artística. Siempre me gusta comentar que la ciudad en la que vivo tiene tres volcanes y que me parece que a veces vivo como el principito en un planeta con mis tres volcanes. Sí. Bueno, tengo un hijo, se llama Sebastián, mi esposo Raúl Chukimia, que es también artista y entre los tres vamos construyendo, siempre creando y avanzando en lo que va la vida. Eso. Muchas gracias, Nereida. Y realmente es muy lindo tener a alguien ahora desde Perú compartiendo su trabajo con nosotras, que siempre tratamos de tener representación de todo lo que es la gran nación americana, la gran patria latinoamericana. Entonces, bueno, pues a mí lo que me gustaría que nos platicaras, un poco ya entrando en materia cerca de, pues sí, de tu trabajo es, a mí por ejemplo me encanta que incluyes bordados, ¿no?, pero platícanos un poco sobre qué es lo que, cuáles son tus materiales favoritos y por qué haces esa lección de materiales. Digo, seguramente es algo que has contestado mil veces en mil lugares, pero nos gustaría que lo compartieras con todos los que nos escuchan en Ecos Patrimoniales. Bueno, fue un proceso, ¿no?, empezar a trabajar con hilos y con agujas, porque yo estudié en una escuela de arte la especialidad de pintura, entonces salí pintando óleos, acuarelas o técnicas mixtas, pero en este proceso sucede que no tenía el dinero suficiente para comprar óleos, porque son muy caros en realidad, y tenía que hacer mis trabajos de propuesta de último año y no sabía cómo resolverlo, entonces me di cuenta que en casa, o sea, empecé a revisar en casa qué tenía, y tenía, porque mi mamá es costurera, uno de sus oficios ha sido el ser costurera, tenía muchos hilos y muchas telas en la casa, diversos colores, texturas, era hermoso este material, y empecé con ellos a construir, a darle forma y a materializar mis ideas, ¿no? Primero haciendo una especie de collage con las telas, interviniendo con hilos, algunas letras o palabras, entonces ese fue un primer paso que me fue llevando a seguir indagando en las técnicas de bordado, en las técnicas de costura, a máquina o a mano, pero ese proceso no ha sido corto, ¿no? Yo voy ya como 12 años trabajando de esta manera, y hacer una serie determinada con telas me ha llevado después a experimentar de repente solamente con hilos, y de pronto en este proceso llegué a querer hacer cuadernos, unos cuadernos de artista, que son los con los que pude, digamos, desarrollar mi propuesta en Londres, en esta residencia que comentaba Natalie en el Museo Británico, y quiero resaltar un poco el uso del material, que me parece algo importante, porque es algo al que todos podemos tener acceso en casa, no es costoso, y como siempre he pensado, cualquier persona podría expresarse a través del bordado o de un simple dibujo en una hoja, no es necesario tener los materiales más caros, más finos, y más costosos del mercado, ¿no? Solamente algo tan simple como en mi caso una aguja y un hilo sobre una tela me ayudan a decir, me torgan la oportunidad de tener una voz, de tener una forma de decir las cosas que yo pienso, las cosas que yo siento en mi contexto, durante mi existencia. De alguna manera me siento heredera del oficio de mi madre como bordadora, porque ella, digamos, me inspiró mucho al ver lo que ella hacía con los hilos y la aguja. Cosas mucho más de hogar, ¿no? Manteles de mesa, para cubrir las camas, pero con una paciencia, preciosura, fragilidad, que a mí me gustaba mucho y con un cariño con el que ella hacía estas cosas para arreglar, adornar su hogar. Del mismo modo trabajo un poco mi propuesta, ¿no? Con esa paciencia, con ese amor por poder dar algo a los demás. Y también me siento un poco heredera de la tradición textil precolombina de Perú, ¿no? Donde hay unos telares maravillosos de diversas culturas que he podido ver algunas justamente también en el Museo Británico por primera vez de cerca, palparlas, verlas, ver los colores, ver esas texturas maravillosas. Y también, bueno, en museos aquí en Perú, o en libros de historia que siempre abordamos estos temas. Siento un poco ese compromiso de que a través de una técnica ancestral se puede decir muchas cosas. Es cierto. Y, Nereida, algo de lo que a mí me encantó de verte trabajar y de ver cara a cara tu arte fue la manera en que tú le pones mucho sentimiento y evoca mucho pensamiento también en tus obras. Por ejemplo, yo recuerdo muy bien que hiciste un cuaderno textil, pero no tan solo bordaste una imagen, sino un poema también. Eso era una combinación de ambas cosas. Creo que Génesis era que se llamaba ese cuaderno textil. Y era, o sea, lo hermoso que era verlo, pero también lo hermoso que era lo que escribiste. Y era tu manera de transmitir tus propias experiencias también. Así que sé que tu trabajo envuelve mucho eso, expresar tus pensamientos y tus experiencias. Y te pregunto, ¿en algún momento has hecho alguna obra de arte o ha expresado como un antimonumento, por decir así, a través de tu trabajo? Sí, siento que mi trabajo se asocia mucho a la memoria, que tiene que ver con todos estos procesos de reconocimiento de nuestro entorno y lo que hemos aprendido a través de la historia y lo que nos enseñan en las escuelas, en los colegios. Y con lo que consideramos aquí monumentos. Siento que mi trabajo se acerca mucho a ello. De alguna manera se ha enfatizado este proceso a través de esta residencia que me puso a pensar en el Perú de otra manera. Porque antes de eso yo hacía un trabajo muy personal, poético, sí, pero más vinculado a mis recuerdos, a mis procesos personales. Que igual se pueden vincular a procesos similares que todos tenemos en diferentes etapas de nuestra vida. Pero al ponerme a revisar la historia del Perú, estar cerca del bicentenario peruano, en un contexto, digo, lejos de Perú, en Londres, es como pensar y repensar en lo que iba pasando en nuestro país y encontrar este modo de resolver una propuesta a través de cuadernos que aborden la historia del Perú de otra manera, con otras miradas, con otras formas de tratar de entender nuestra historia. Me hace pensar que de alguna manera mi trabajo puede representar esa otra voz invisibilizada, esa otra mirada que no se quiere escuchar, que no se quiere entender, porque aquí hablamos mucho y se ha hablado mucho en el año pasado, 1921, 200 años del bicentenario peruano, de los valores, de qué somos como nación, cuáles son nuestros problemas y... pero igual, desde un punto de vista muy centralista, ¿no? El Perú es un país muy diverso, más de 48 lenguas de diversas comunidades, nuestra geografía es compleja y creo que esa pregunta de quiénes somos, hacia dónde vamos como nación, como estado, no llega a todos y no somos todos escuchados, ¿no? Yo vivo en una ciudad, sí, hablo español, pero mi familia, que es de Puno, mis raíces, mis abuelos, mis tías, siento que tendría mucho más que decir sobre ello, ¿no? Entonces, siempre evoco, evoco en mi trabajo su forma de ver el mundo, su forma de estar aquí y quisiera que eso no sea olvidado, ¿no? Siento que tengo la suerte de poder transmitir un poco su sabiduría y su forma de entender el mundo a través de mi trabajo. Pero igual es algo que llega a pocas personas, ¿no? Los cuadernos que hago me gusta exponerlos no solo en galerías de arte, ¿no? Sino también en espacios públicos, en colegios, como para poder acercarnos de otra manera a otros públicos, a otras personas. Y seguir cuestionando, cuestionándonos qué es lo que queremos como sociedad, como seres humanos. Tratar de entender nuestra diversidad, con tolerancia, un poco va hacia todo eso. Sin embargo, siento que son procesos muy duros, muy complejos aquí en Perú y en Latinoamérica, ¿no? Lo hemos visto en Chile, hace poco en Colombia. Hay una forma de entender todo lo que hemos vivido, como de volver a entender, de volver a mirar qué somos como sociedad, cómo nos entendemos ahora, qué hemos perdido y qué hemos ganado con los procesos de conquista y de colonización, ¿no? Sí, me parece increíble lo que nos cuentas, ¿no? Porque es muy bonito ver, o sea, como nos platicabas este camino que tú misma has recorrido como artista, ¿no? Desde el experimentar con el hilo, ¿no? Como ir tejiendo historias, tu propia historia, pero después ya la historia de, obviamente, de esta identidad peruana, ¿no? Y cómo nada es, o sea, a mí me pasa mucho en México, ¿no? Que de pronto estoy en el exterior y no es hasta que lo veo con otros ojos en otra perspectiva, cuando puedo ver esta diversidad y esta riqueza, pero también este desconocimiento de nosotros mismos para nosotros mismos, de cómo hay mil Méxicos, ¿no? Y de pronto, cómo, no sé, por ejemplo, ponerles una cosa muy vigente, pero a lo mejor muy sencilla, ¿no? Ahora pienso en el COVID y el impacto que ha tenido sobre las vidas de todos, y de pronto veo los programas de vacunación nacional, ¿no? Y entonces, yo por vivir en cierto lado o estar en cierto lugar, tengo acceso a una vacunación de cierta manera, que otro mexicano u otra mexicana en otro lado, en otro lugar, no podría acceder solamente por vivir en ese otro lugar, ¿no? Entonces, nunca podemos hablar de que todos estemos parados sobre el mismo escalón, de que todos estemos parados sobre los mismos cimientos. Y esto es algo que veo que genera mucha, pues mucha diversidad y al mismo tiempo mucha discriminación, y sobre eso, pues obviamente, todas las experiencias que podamos vivir ya de manera personal y colectiva. Entonces, te agradezco mucho que hayas retomado esto, ¿no? Porque también siento muy bonito, como dices, esta conexión con tus antepasados o con las mujeres, ¿no? Como con esta presencia femenina, ¿no? Y en tu legado y cómo eso se puede ir hacia el futuro. Entonces, me pareció una muy bonita reflexión. Gracias por compartirla con nosotras. Sí, mira, me parece importante que a través del arte se puedan crear nuevas formas de comunicarnos, acercarnos, ver y hablar, dialogar de nuestros problemas, de nuestras posibilidades como estados, nación. Yo pienso que hay nuevas formas de acercarse, de exponer, que me parecen muy importantes, las intervenciones en espacios públicos, o, bueno, también ahora el internet, que te permite difundir tu trabajo de otra manera, con ciertas limitaciones totalmente distintas a lo cercano, ¿no? Cuando estás en la calle hablando con una determinada persona, ojana viendo la obra frente a frente, pero igual es una forma importante de salir de lo formal, de integrar temas a la sociedad, porque hay un arte elitista también, ¿no? que se separa, que se, qué diré, se aísla de la realidad, y que muchas veces se cae, digo, muchos artistas logran estar en estos circuitos complejos, complicados, llenos también de prejuicios, pero para mí como artista siempre ha sido importante esas otras opciones y posibilidades. Alguna vez os puse mis trabajos en la calle, tendría una manta, una manta, un saquillo, muy corriente acá en Perú, que la gente usa para cargar las papas, las cebollas, y las puse en la calle, y puse ahí mis bordados, ¿no? Y sentí que estaba haciendo realmente algo diferente, algo que para mí también era inesperado, y esperaba, esperaba con mucha paciencia a ver qué pasaba. Se acercaba a la gente, y entonces cogían sin ningún temor, como suele suceder en las galerías no tocar, cogían las telas del saquillo que estaban ahí extendidas, y empezaban a leerlas, ¿no? Porque eran poemas, empezaban a leer, y después me hablaban, porque los poemas eran nostálgicos, estaba atravesando en ese momento un tema complicado de familia, y me consolaban en la calle, sin conocerme, solo leyendo mis trabajos, me hablaban, señorita, ¿qué le pasa a usted? ¿Por qué escribe así? Y era una conversación tan diferente a lo que sucedía en una galería, donde nadie te habla, o si te hablan es para preguntarte quién lo hizo, cosas de otro tipo, pero en esta forma de trabajo, me sentí realmente feliz, feliz de poder haber compartido mi trabajo de ese modo, también reconfortada, y sentí que encontré un camino, un camino, que creo que volveré a, cuando se pueda, a salir siempre a las calles, de ese modo, acercarme a las personas de un modo mucho más directo, sin prejuicios, sin este tipo de, ¿qué diré? de filtros, donde la gente te ve como artista, y no como un ser humano, como todos, o sea, con nuestros mismos problemas, nuestros mismos miedos, nuestros temores, y creo que también de eso se trata la construcción de la idea de los antimonumentos, ¿no? ¿Cómo es que vamos entre todos construyendo nuevas formas de reflexionar y de comunicarnos, de analizar nuestros problemas, de hablarlos, de identificarlos, dentro de siempre, pienso yo, la tolerancia y el respeto, ¿no? Yo creo que sí, que definitivamente, y amo todo lo que acabas de decir, y esa historia de cómo decidiste ponerte en una posición vulnerable, para ser honesta, ¿no? Te fuiste a la calle con tu arte, dejaste que las personas pudieran sentir tu poema y tu arte con todo su sentido, no simplemente observando, pero tocando, leyendo, entendiendo, tratando de entenderte a ti, y de hacer esa conexión contigo, que es bien importante a la hora de, cuando vemos esta creación de antimonumentos, es qué conexión tú estás buscando con las personas, qué mensaje tú quieres transmitir, qué memoria tú quieres mantener viva, la memoria de los monumentos que, ¿verdad? Tienen personajes clásicos que reflejan mensajes de colonización, del patriarcado, etcétera, etcétera, o quieres transmitir una memoria que no quieres que se siga invisibilizando, quieres transmitir personajes que desgraciadamente históricamente han sido invisibilizados, por ejemplo, tu cuaderno de historia doméstica del Perú, que tú criticas ese proceso de ser mujer, ¿no? De cómo se presenta la mujer en el contexto de Perú, sí, y si me equivoco, me corrige, por favor. Sí recuerdo esa crítica política y esa manera de visibilizar a la mujer y yo creo que eso nuevamente es lo hermoso de que tú traes a esta conversación que queremos tener en esta tercera temporada es que muchas maneras de hacer antimonumentos, que muchas maneras de crear memoria y reconstruir memoria, que no es nada más a través de una estatua que tú, ¿verdad? Porque usualmente lo primero que se te viene a la mente es una estatua en una plaza, no necesariamente. Monumentos pueden tener muchas formas, muchos sonidos, muchos olores, por decir así. y yo creo que esa es una de las cosas más ricas que traes en esta conversación, en esta temporada. ¿Qué creen, Mitzi? Sí, totalmente. Algo que pensaba aquí es que me gustó mucho esta reflexión, de hecho te estaba imaginando justo en el espacio público, ¿no? Con las personas acercándose y pensaba en cómo, como bien dices, ¿no? Son reacciones diferentes con personas diferentes, pero en realidad es como ¿a quién le transmites qué? Y se me hizo muy, no sé, hasta se me erizó la piel cuando comentabas que para ti fue una cuestión muy íntima, pero al mismo tiempo desde esa parte tan íntima, ¿no? De a lo mejor retratar algo que tú estabas viviendo que emocionalmente era denso, lo pudiste compartir con alguien que empatizó contigo. O sea, ese nivel de comunicación a nivel así humano, ¿no? Digamos, sin tantos intermediarios como podrían ser las galerías, los museos, las salas de exposición, son los que luego llegan y trascienden, pero justamente llegar a ese espacio que podría ser tan sencillo, pues de pronto es el más complicado para llegar, Porque justamente otra vez las instituciones no permiten ese acercamiento de uno con uno. Y un poco en esta idea yo lo que quería preguntarte es sobre, tengo entendido como bueno, tú nos ahorita nos platicabas que participaste en esta exposición con respecto a las celebraciones de la independencia de Perú, ¿no? Que bueno, aquí valga la redundancia decir que casi todos los países latinoamericanos obtuvieron, digamos, su independencia en los mismos años, ¿no? Entonces, a mí me parece un fenómeno muy interesante ver cómo cada país de pronto fue, o sea, fue el boom de estas exposiciones, estas mega exposiciones, donde no solamente se intentaba hacer a lo mejor un, sí, una celebración per se de haber ganado la independencia, pero también como de qué significa ser mexicano, qué significa ser peruano, qué significa ser colombiano, ¿no? Entonces, en este discurso que si bien puede ser, pues por supuesto nacionalista, pues también es todas estas visiones que hablabas, ¿no? De cuántos idiomas, cuántas lenguas, cuántas culturas pueden hablarse en un solo espacio, en un solo territorio y entonces qué tanta presencia les vas a dar o no les vas a dar, vas a tratar de poner esta visión nacionalista de lo que significa para alguien que estuvo en el poder ser mexicano, ser peruano, ser colombiano, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo sé que participaste en este contexto de estas celebraciones y me gustaría que nos contaras sobre el trabajo que hiciste, o sea, qué tanto te confrontó con esto, cómo quisiste abordarlo, me parece que justo con este tema de memoria y de monumentos y antimonumentos nos viene como anillo al dedo. Sí, bueno, pues resulta que se planeaban muchas actividades desde el año 2017, 2018, se conformó como un equipo que iba, un equipo curatorial, digamos, que iba a abordar el tema del Bicentenario en el Perú, se creó como un organismo, ¿no? Pero bueno, vino la pandemia y limitó todas las actividades que imagino tenían pensadas, se programó una gran exposición de artes que iba a ser en Lima, evidentemente tenía que ser en Lima, donde los que estábamos fuera de Lima nos veíamos excluidos, ¿no? No, imagino que se convocaría algunos cuantos, pero la mayoría de artistas limeños hablando de Perú, de la realidad de Perú a través de Lima, que Lima parece otro país, por cierto. Lo digo porque el contexto político de mi país en este momento es muy complejo y es muy, es triste y decepcionante, ¿no? Lo digo porque Lima, Lima impone a través del gobierno decisiones que repercuten a nivel nacional, pero sin conocer la realidad del resto del país, ¿no? Entonces, sucedió lo mismo con este ente del Bicentenario, de celebración del Bicentenario de Perú, terminaron haciendo una convocatoria que por un tema parece de corrupción se cerró, todo mal y yo como artista, como 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 peruana, sí, sí, sentía que me hubiese gustado poder decir algo en este momento, ¿no? Las celebraciones te dan la oportunidad de reflexionar, más que celebrar porque finalmente esto no fue una celebración tampoco en Perú, dadas las circunstancias, sentía que quería decir algo y no tenía no tenía el medio de acercarme a algún museo o algún organismo que estuviera organizando algo porque porque no soy tomada en cuenta, ¿no? Entonces, decidí hacer una muestra virtual con los cuadernos que ya tenía hechos que había empezado a hacer también en Londres, que abordaban el tema del heroísmo porque encontré personajes muy reconocidos que todos en el Perú por lo menos hemos estudiado desde pequeñitos, Miguel Grau, Francisco Bolognese, bueno, Tupajamaru, Micaela Bastidas, pero quería mostrar estos cuadernos porque sentía ya desde ese tiempo que yo ya estaba pensando en el Perú, en el Perú que somos, en el Perú en el cual vivo, ¿no? Y decidí hacer esta muestra pero salió una convocatoria nacional para proyectos de exposición virtual y tuve la suerte de obtener uno de estos fondos por lo que se hizo esta página web que es www.cuadernospatria.com que es esa exposición que había querido hacer pero que gracias a este concurso pudo materializarse igual, de una mejor manera, ¿no? A través de estos archivos que se pueden ver como cuadernos por el reverso, por la parte frontal y pude hacer una selección de algunos cuadernos que pienso que representan un poco nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Uno de ellos es el que Natalie hablaba, ¿no? De Micaela Bastidas que se llama Historia Doméstica del Perú que habla sobre la situación de las mujeres. Ella es una, se considera una heroína, es una prócero de nuestra independencia, fue la esposa de Tupajamaru que es el personaje en realidad que más se reconoce y yo estudié en un colegio que llevaba su nombre, Micaela Bastidas. Un colegio de solo mujeres, un colegio donde solo se estudia el nivel secundario con turnos mañana y tarde, una población estudiantil enorme, éramos como 1.500 alumnas por año y egresaban unas 300 más o menos el último año de estudios y una población además de mujeres que provienen de estratos pobres, ¿no? Migrantes, trabajadores, recuerdo claramente a mis compañeras, ¿no? Con necesidades económicas, no poder comprar los libros, y donde éramos educadas de un modo patriarcal, Con una estructura en la cual no se nos impedía opinar, pensar, criticar, solo obedecer, memorizar. Que siento que ha cambiado de un tiempo a esta parte con todo el avance que hemos tenido sobre nuestros derechos, la visibilización de la violencia y hablar de todo esto, pero igual seguimos siendo una sociedad donde la discriminación y la violencia hacia la mujer es un problema grave, grave, que afecta ya nuestras vidas y también, ¿no? La vida misma, es decir, los feminicidios. Entonces, en este cuadernito trataba de hablar de cómo fuimos criadas, cómo fuimos educadas, las mujeres de ese tiempo, que ahora somos las madres de los niños, ¿no? Que estamos criando a la futura generación. Y sentía que es muy personal ese cuaderno porque es un recuerdo de infancia y de juventud, ¿no? Todo lo que para mí significó no poder defenderme de las agresiones de los profesores, no poder hacer algo como escribir un poema, por ejemplo, me hubiese gustado tanto que en ese tiempo me dieran la oportunidad, me motivaran a hacerlo. O haber ido a ver una exposición de arte siendo joven, esas cosas no me sucedieron a mí. Y seguramente a mucha gente todavía en estos momentos, ¿no? En el Perú. ¿por qué? Porque se te imponen los temas, se te limita la creatividad y prácticamente solo tienes que memorizar y repetir y obedecer, evidentemente. Ese cuaderno me permitió contar un poco esa verdad, hacer lo que tal vez hubiese querido hacer, gritar, dar un grito de libertad a nombre de mi generación, de mis amigas, de mis compañeras y de comprender que lo que había vivido había sido un proceso duro, complejo, que nos había tocado a muchas mujeres en ese tiempo y tratar de superarlo, ¿no? A través de mi trabajo. En ese momento estaba empezando a entender qué es lo que había pasado en mi vida en ese tiempo y de lo que era capaz de hacer en libertad, digo, ya adulta, no mujer, ya mayor, ahora que soy madre, también me cuestiono muchas cosas. Y hablaba también de otros héroes nacionales tratando de humanizarlos, no de idealizarlos. Hay estatuas de Miguel Grau por muchas ciudades de Perú porque se le considera el personaje del peruano del milenio. fue elegido en una votación online, algo así. Pero es que es muy reconocido y la historia que se nos cuenta, esta historia que llega a nosotros a través de la historia de la educación, siempre lo he presentado como un personaje muy valiente, muy cortés, diré, noble. Y yo cuestionaba eso porque si lo hemos elegido peruano del milenio, ¿por qué los peruanos no podemos de alguna manera identificarnos también con esos valores que lo representan? En mi país hay mucha corrupción y la corrupción a todos niveles, desde el policía que te pide una coima en la calle por abrir tu negocio o porque te pasaste la luz roja o porque quieres ahorrarte un dinerito haciendo algo, a esos niveles, hasta la corrupción en el gobierno con millonarios, contratos, etcétera. Entonces, me cuestionaba yo qué representan estos ceroes, qué valores nos transmiten y si realmente los peruanos entendemos, comprendemos esto que a través de ellos nos lleva como lo que debería ser como ideal de persona, ¿no? Pero que sin embargo no, nosotros no hacemos, ¿no? En la mayoría de personas. También un poco poder cuestionarnos nosotros cuán capaces seríamos de sacrificar la vida porque estos personajes en su mayoría murieron en guerras, sacrificar la vida por un ideal. Estos cuadernos cuestionan un poco eso, ¿no? Llevarnos al nivel de la humanidad de estos personajes, ¿no? Ellos dejaron familia, dejaron vida, muchas cosas por tener que decidir en su momento, tomar ciertas ciertas decisiones trascendentales además, pero realmente solo los vemos como la representación, el ícono de algo muy lejano pero con el cual nosotros no nos relacionamos, no nos vinculamos y para mí básicamente no entendemos porque la educación que nos han dado no nos ha permitido acercarnos de otro modo a ellos, entender la historia, entender la historia y creo que a través de esta serie he tratado de cuestionar ello y me he aproximado un poco, ¿no? a esto, seguramente seguiré indagando en estos temas históricos porque me parece importante comprenderlos para poder seguir avanzando y resolver los problemas que tenemos que traemos desde hace siglos atrás como sociedad a los peruanos. Hace poco he presentado una muestra en el lugar de la memoria que existe un lugar de la memoria aquí en Perú dedicado al conflicto internormado que vivimos entre 1980 y el año 2000 que es un conflicto con sendero luminoso de índole de terrorismo en el Perú conflicto armado y me acerqué a este tema también porque siento que en mi país no se ha entendido ese proceso porque se inicia la violencia en la en la sierra de Perú en las comunidades muy pobres muy alejadas también del centro y como este conflicto termina avanzando por todo el territorio nacional y configurando una nueva realidad de violencia porque los niveles de violencia fueron muy muy fuertes el asesinato la vulneración de derechos humanos y lo traigo a colación en este momento porque en mi país ahora se habla de terrorismo sin entender qué fue el terrorismo y sin comprender qué es un terrorista y por qué en ese momento ocurrieron las cosas de ese modo y se terruquea aquí se terruquea hacia cualquiera que tenga una opinión diversa distinta sin sin tampoco respetar el dolor de las víctimas de los familiares de las víctimas que han sido que han vivido estos episodios dolorosos y se los acusa de terrorismo entonces creo que mi trabajo por circunstancias no sé es un interés y personal pero a la vez siento que hay que hablar de esto siento que es necesario conversarlo dialogarlo y entenderlo se acerca a estos temas se expone esta muestra en el lugar de la memoria un monumento construido a la memoria de lo sucedido pero después de terminar la exposición es decir de la inauguración yo sentí que mi trabajo no estaba en el lugar en el que debería estar es decir dónde debería estar en las comunidades donde ha sido donde han vivido las víctimas no en este en esta estructura frente al mar maravillosa en un distrito muy pudiente de la ciudad rico digamos del Perú donde vive gente muy adinerada y no estaba en Villa El Salvador lugares donde han ocurrido cosas también relacionadas al terrorismo muy fuertes entonces si no y esperemos que ahora una vez si en algún punto se llegase ir el COVID de una vez por todas puedas volver a tener la oportunidad de poder salir a donde tú quieras ir y exponer tu arte como lo estabas haciendo antes de la pandemia si de hecho yo ya lo estoy coordinando porque me parece necesario no solo pensar que es posible sino hacerlo llevar parte de la muestra o acercarme a los niños no para que no para no para que los niños revivan estas heridas sino para acercarme a ellos de otro modo desde la creación y desde el arte para que puedan sacar emociones pero no desde el dolor o bueno terminé terminaré tal vez sorprendiéndome con los resultados es lo que pienso pero trabajar con ellos porque sucedieron las cosas y simplemente se olvidó el asunto y así vivimos ya hace 40 años prácticamente desde que se inició el conflicto entonces siento que hay mucho que cuestionarnos y como creadora como artista visual como trabajadora del arte desde lo que yo vengo haciendo desde mi bordado desde mi palabra a través de los poemas poder reflexionar sobre estos temas que son importantes para nuestras sociedades compromete es un compromiso político ¿no? es un compromiso político porque siento que las cosas devienen a mal y hay que hacer algo hay que ponerse a trabajar sobre ello desde lo que estemos haciendo en la vida gracias Nereida muchísimas gracias de verdad que sí y creo que diste al clavo con muchas de las cosas que acabas de compartir con nosotras me tocó mucho cuando dijiste que tu arte sirvió como un grito de libertad y yo creo que esa es parte del detalle que mucha gente no se da cuenta cuando vemos estos actos que se categorizan como rebeldes o de vandalismo cuando se destruye un monumento es un grito a la libertad o sea es como sentirte que te está ahogando y al fin puedes salir del agua y coger un respiro o sea y también como tú mencionaste hay que cuestionarnos qué valores queremos como comunidad como país o individualmente qué valores queremos que nos representen y que nosotros queremos adoptar en nuestra vida y es parte de este proceso de la memoria de la creación y caída de monumentos y antimonumentos qué valores ya no nos representan nosotros cambiamos con el tiempo entonces eso es lo que se está empezando o sea se lleva cuestionando desde hace mucho tiempo pero en los últimos años se ha visto un boom especialmente gracias a las redes sociales y a la internet estamos conscientes de esos actos o esos gritos de libertad así como lo quiero usar ahora como metáfora así que esa cuestión de cuestionar los valores es bien importante a la hora de pensar por qué es importante decirle bye bye adiós al fulanito que está en esa estatuas porque ese no necesariamente me represento quiero que represente mi comunidad mis valores así que nuevamente muchísimas gracias por haber compartido todo esto especialmente por ser tan abierta a tu sentimiento o sea este es un espacio para todas todos y todes así que te lo agradezco un montón ya se nos está acabando el tiempo pero yo no te puedo dejar ir Mereida sin preguntarte a ti que para ti es patrimonio si es que le quieres llamar patrimonio que es patrimonio es que se lo hacemos esta pregunta a todas nuestra invitada a todas bueno siento que son cosas que que vamos heredando que nos van dejando pues y que y que nos toca de alguna manera cuidar conservar pero siempre preguntarnos ¿no? y cuestionándonos sobre el valor que tienen sobre lo que significan para nosotros ¿no? el Perú posee un patrimonio sí maravilloso exuberante hermoso enorme además hablo de nuestro patrimonio histórico ¿no? sobre todo el que el que representa el legado cultural es decir los objetos la nota de la cerámica de los textiles pero siento que hay otros legados que tienen que ver que no son tan digamos tactiles ¿no? sino mucho más sobre pensamientos e ideas que creo que creo que podemos también heredar y que también nos van marcando un rumbo y que y que a veces no siempre es el mejor no el mejor para todos eso espero que esté bien claro no hay una definición buena o mala la tuya sí muchas gracias Mariela realmente nos quedamos con muy buenas reflexiones de lo que nos estabas platicando me encantó lo que dijiste de todos estos procesos ¿no? de todo digo donde has puesto tu obra pero me quedé pensando en estas similitudes ¿no? de cómo la capital es una ciudad es un mundo aparte a todas las otras ciudades que pueda haber y este y como dijiste ¿no? esta visión centralista de que bueno pues si se está haciendo en la capital entonces está celebrando en todos lados ¿no? y que y que bueno al mismo tiempo esto sí deja fuera y excluye muchas voces pero después vino la pandemia y en esta cosa de bueno hay que digitalizar todo pues eso permitió que pudieras exponer una obra que de otra manera no hubiera podido ser expuesta ¿no? entonces son de esas cosas como de esas incongruencias o de esas cosas ya no sé si son trágico cómicas que de pronto veo ¿no? en en este en este devenir de que de pronto pues la era digital nos permite estar cerca de otras maneras pero si logras conectar con las personas a veces me pregunto si la si esta conexión es más significativa o si es menos significativa o si también todo este boom de que ahora todo es digital ¿no? de que trabajamos desde casa porque pues la pandemia desde que enseñamos desde casa por la pandemia y que todo se va a lo digital nos puede hacer también perder esto ¿no? como el el tacto perder el gusto por estar con otras personas por empatizar por por esto que decías ¿no? de a lo mejor estar en la calle y que las personas puedan ver tus poemas y que te puedan dar una palmada en la espalda de reconfortarte ¿no? no sé este tipo de expresiones corporales que también extraño yo también las extraño mucho ¿no? y estoy segura de que muchas más personas pero bueno con esta idea nos quedamos yo te agradezco mucho por haberte abierto a compartir todas estas experiencias pondremos en nuestras redes sociales los links que nos compartiste para que todos puedan ver tu obra y seguramente surjan más y más ideas y pues de mi parte solo es agradecerte y mandarte un fuerte abrazo y pues Natalie muchas gracias por coordinar todo esto con Hereida también eso fue fue muy lindo poder traer a nuestra primera invitada peruana no muchas gracias por la oportunidad igual de poder contar un poco de lo que sucede en mi país en Perú yo siempre estoy al tanto de lo que sucede en Latinoamérica y siento que que somos una sola realidad confluyen muchas cosas en Latinoamérica y siento que estamos muy cerca pero también estamos lejos es decir hace falta escucharnos más hace falta hablar más y no solamente en nuestras regiones tratar sí de unificarnos siempre porque históricamente siempre hemos sido como una sola gran nación muchas gracias muchas gracias gracias a ti Hereida hermoso poder verte y bueno nuestra querida y hermosa audiencia ya saben cómo es continuamos con esta temporada que sale los viernes y que nos puedes escuchar a través de Spotify Anchor Apple Podcast Google Podcast YouTube y mucho más y por favor no te olvides de darnos follow en las redes sociales porque siempre estamos compartiendo cosas súper chéveres así que búscanos como Ecos Patrimonial o Ecos Patrimoniales en Facebook Instagram y Twitter muchas gracias y hasta la próxima chao chao